¡Hola amigos y amigas! Nos encontramos aquí en el stand de Royal Enfield Conociendo su último lanzamiento Que es la Classic 350 Nos encontramos con Tomás De Royal Enfield, ¿cómo está Tomás? Bien, gracias, ¿ustedes cómo están? Excelente, o sea, Tomás, un poco Sobre esta motocicleta, ¿qué público va a enfocar? ¿De pronto especificaciones, precios? Súper, claro que sí Acá estamos viendo la All New Classic ¿Por qué la All New Classic? Porque Royal Enfield ya ha tenido en su portavolio durante muchos años La Moto Classic 350 ¿Qué pasa? Que ahora viene a Colombia la All New Classic Es una moto totalmente diferente Pero igual a la de toda la vida Es decir, su diseño se conversa, se conserva La esencia se conserva Pero todo el diseño es totalmente diferente Las partes no son incluso intercambiables Y viene con un motor espectacular Que es el Serie J Que comparte con Meteor y la Hunter Es un motor que ya no tiene ninguna vibración Porque tiene contrabalanceador Distribución por cadenilla Y pierde eso que la gente le disgustaba Que la moto vibraba mucho Ya esta moto no vibra para nada Es un motor de 20.2 caballos y 27 newton metro Como es el ADN de Royal Siempre todos nuestros motores tienen más torque que caballos de fuerza Ok Y en cuestiones de público ¿Qué público quiere acoger Royal Enfield con ese público? Esta moto en realidad por su diseño Es un producto muy enfocado a nicho Es un segmento de nicho En donde nuestro público objetivo va a ser Clientes actuales de la Classic que traíamos antes O gente que le gusta todo el tema de diseños vintage Todo el diseño clásico, retro Porque en realidad su diseño es extremadamente retro Y hay muchos adeptos a este tipo de cultura o diseño acá en Colombia Ok, perfecto ¿Qué más le iba a preguntar yo? Cuestión de combustible ¿Se puede tanquear con esta o corriente? Todo el portafolio de Royal Enfield usa gasolina corriente Que es una gran ventaja Y esta moto puede estar dando más o menos Entre 100 y 120 kilómetros por galón Depende obviamente de las personas que vayan en ella El peso que vaya cargando La altura en donde esté moviéndose la motocicleta Pero puede estar dando entre 110 y 120 kilómetros por galón Gasolina corriente ¿Y precio? Es una moto que tiene un valor de 17 millones 490 mil pesos Y lo mejor de todo es una garantía de 3 años Sin límite de kilometraje Ese precio hay que sumar el tema de los papeles Obviamente hay que sumar el tema de los papeles Y va a variar según el municipio y la ciudad en donde se esté registrando Ok Tema de colores Aparte si hay otro color o... En este momento en Colombia porque la moto la lanzamos hace 8 días Solo tenemos este color que se llama el Halcyon Green Pero más o menos en un mes, dos meses vamos a tener un nuevo color Que se va a incorporar al portafolio de la Classic 350 Ok, perfecto Yo les muestro por acá un poquito las tomas Un poco acá el tema del... El tablero El tablero es un tablero muy análogo, digital entre comillas Porque tiene todo el tema de la aguja Que es muy tradicional Aquí en la parte digital vamos a encontrar una pantalla donde vas a encontrar la hora Y el combustible Y tenemos toques modernos como lo es el cargador USB Que está en la parte de abajo En la parte de aquí Debajo de las levas Y como puedes ver los comandos Acá El puerto USB Y como puedes ver los comandos y las levas son de un diseño totalmente diferente A lo que uno puede llegar a encontrar en el mercado Puedes ver que las levas son en fundición De un diseño muy diferente Una bomba de freno Ovalada y no cuadrada Como estamos acostumbrados Y los switches Todos los switches de ambos lados Salen de lo tradicional Porque empiezan a volverse de giro Dejan de ser de botón y se vuelven de giro Y eso pues es muy único de la marca Porque yo he visto otras marcas que no lo Pues literalmente no lo incluyen Y le da pues como ese toque especial a la motocicleta Bueno en cuestión de frenada ABS en ambas partes Correcto Es una motocicleta que tiene frenos ABS doble canal Freno ABS en la parte delantera y en la trasera Y fuera de eso es un motor inyectado De inyección electrónica Que también ayuda a ese tema del consumo de combustible Ok Acá vemos el tema del asiento Algo muy bonito que tiene esta moto Es que este sillín trasero se puede quitar Entonces en muchas publicaciones de internet Vas a encontrar cuando buscas esta moto Este mismo modelo Y se ve que es solo para una persona Y es porque este sillín en menos de 5 minutos Se quita supremamente fácil Y el diseño de la moto cambia totalmente O sea no la puede dar como con un solo Sin el teléfono Correcto un solo sitio La verdad la moto está muy interesante Me imagino que ya hay motocicletas de esas ya rodando en las calles Ya tenemos algunas rodando Apenas las lanzamos el martes pasado Estamos todavía despachando y llenando red Pero con toda seguridad en menos de un mes Van a haber 100 motos rodando en las calles colombianas De este modelo Algo que me falta El tema de la iluminación Me imagino que maneja Es iluminación halógena Obviamente por el diseño que tiene la motocicleta Sé que las marcas ofrecen su portafolio Equipar acceso a los propios Nosotros tenemos dentro del equipamiento original Exploradoras originales Tenemos varolas LED en algunos modelos Tope de gama Que pueden ser usados en otros de los modelos de la marca Entonces sí La respuesta es sí Excelente Vemos aquí un poco el tema de las llantas Llantas SEA Está bien Me imagino que a eso también se le puede equipar El tema del exhausto Todo Tenemos también un exhausto en acero inoxidable Que pesa menos Quita convertidores catalíticos Y sube el performance del vehículo Ok, perfecto Entonces nada Esta fue la Classic 350 de Royal Enfield Aquí muchas gracias a Tomás que nos explicó Ya saben cualquier cosa Me imagino Bienvenidos todos los que quieran probar nuestras motocicletas A hacer test ride de nuestras motos Tenemos gran cantidad de motos Y portafolio para test ride en todas nuestras tiendas a nivel nacional Entonces para poder encontrarnos Vayan a la página web de Royal Enfield en Colombia Van a buscar en su departamento y en su ciudad Nuestros distribuidores Agendan una cita Y muy invitados a probar las motos Ok, perfecto Entonces nada Muchas gracias a ya Tomás Y esa fue la Classic 350 de Royal Enfield Y esperemos pronto probar esa motocicleta ¿Qué dicen los turos? Por la Osa, Medina, Tamparra Nada Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!